Música Presté mucha atención porque se presentó un accidente de tránsito en la vía que comunica a Obando con Cartago en donde el conductor del vehículo perdió la vida y dos personas más resultaron heridas Al parecer un microsueño fue la causa de que el conductor perdiera el control del vehículo y cayera a una cuneta de la vía En este accidente el conductor Arsenio Ruiz perdió la vida y las dos personas más que lo acompañaban resultaron heridas El accidente fue atendido por el cuerpo de bomberos voluntariado de Cartago quienes rescataron a las personas heridas y las llevaron hasta un centro médico de la localidad